De través de la Declaration Form, tanto si la policía interviene con una persona que viene del extranjero, ¿verdad? Y si ellos evalúan o nos llaman a nosotros a la Oficina de Investigaciones, las intervenciones que se hacen en este momento en violación a la orden ejecutiva las hace el Departamento de la Oficina de Investigaciones o la Policía de Puerto Rico. Y si ese pasajero violó esa orden, inmediatamente se expone a las sanciones que tiene la violación. ¿Pero quién le da seguimiento a esos casos? El Departamento de Salud. ¿Una persona que te va a llamar, va a llegar a tu casa? Es que siempre va, eso te va a llegar, el sistema ahora mismo te va a llegar. Y una vez tú, pasaron las 48 horas, si esa persona no reportó la prueba, inmediatamente se le impone la multa. Ahora, si esa persona, nosotros vamos a estar evaluando dentro del bioportal las personas que no tienen el Travel Declaration Form o que lo violaron. Y nosotros podemos intervenir en los diferentes lugares. Pero estamos hablando de cuántas personas diariamente. ¿De cuántas personas? ¿De los que llegan? ¿De los pasajeros que llegan o los turistas? O sea, ¿cómo ustedes pueden? No, eso va a variar. Obviamente eso va a variar con el anuncio de la orden. Porque es que, es que lo que está pasando, la diferencia ahora, es que si llegas, tan pronto llenas la declaración de viajero y no informas que tienes prueba negativa, estás en incumplimiento. Y ya se te notifica que se te va a imponer la multa de 300 dólares. En ese momento dado, pueden aportar su información de tarjeta de crédito y demás para que en su momento se aplica contra la tarjeta de crédito la multa. Pero es el Departamento de Salud el que va a estar vigilando que esto se cumpla. Pero la diferencia entre ahora y a partir del miércoles que viene es que estás en incumplimiento si no tienes la prueba. Ahora mismo no, la opción, ahora todos tienen la opción de decir, no, yo me voy en cuarentena o la saco más adelante. No, no, eso se acabó. La opción de cuarentena se acabó. Ahora es, tiene que traer la prueba. No tiene la prueba, multa. Máximo 48 horas para someterla.